No sé cuánto tiempo grabamos esta novela, pero estuvo ahí, y ahí, y ahí. Quiero reiterar que te voy a hacer la mujer más feliz de estar. A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes, con hombres talentosos. Por eso era importante para mí hablar contigo para que estemos en quintonidad. Pero a la vez que me relacionen también con hombres solteros. A pesar de que la polémica ha estado siguiendo a Irina Baeva y Gabriel Soto respecto a la supuesta separación, ha sido Irina quien ha callado estos rumores, señalando que la relación con el actor mexicano va viento en popa. Sin embargo, recientemente se dieron a conocer la serie de condiciones que Sara Corrales, compañera de Seth de Gabriel, le impuso al actor para tener una relación amorosa con él. Completamente real, déjame decirte. Desde que Sara y Gabriel empezaron a trabajar juntos en la telenovela Mi Camino es a Marte, ambos actores se les ha relacionado sentimentalmente. Al parecer se ha dicho que Gabriel le puso el cuerno a Irina, lo que desencadenó que de un tiempo para acá no se les viera juntos y que incluso se llegase a decir que ellos rompieron su propuesta de matrimonio. Y también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito. Algo que ha llamado la atención respecto a la relación entre los actores es que se ha dicho que Gabriel le dejó claro a Irina que él ya no la ama. Pero a pesar de esto, la actriz hizo todo lo posible por recuperar su amor. Esta relación entre ambos se ha visto reforzada, pues recientemente se dejaron ver en unas románticas vacaciones. Pero cabe mencionar que en redes sociales, tanto Irina como Gabriel han mantenido su estatus de solteros, pues compartieron fotos, pero de manera individual. Muchísimo respeto. Motivo por el que han salido a la luz. Las condiciones que Sara le impuso a Gabriel Soto para poder tener una relación amorosa. De acuerdo con información, Sara le dejó muy claro a Gabriel que si no dejaba a Irina, no tendría nada con ella. Motivo por lo que ese noviazgo entre los protagonistas de Mi Camino es a Marte todavía no se da, porque al parecer Gabriel no ha dejado a Irina. A mí me encanta que me relacionen con hombres inteligentes. Hasta el momento se sabe que lo de Sara Corrales y Gabriel Soto supuestamente no es nada. Todo porque Soto no ha cumplido con las condiciones que Sara le impuso para que ellos pudieran andar. Por lo que se sabe, Irina Baeva hará todo lo posible para que terminen los rumores de su supuesta separación con su... supuesto aún prometido. En los últimos meses, Irina y Gabriel se han visto envueltos en varias polémicas, principalmente sobre su relación, en donde señalan que entre ellos las cosas no van del todo bien. Pero por si esto no fuera suficiente, Sara Corrales se sinceró sobre sus sentimientos por Gabriel Soto, en medio de los rumores que existen de una relación amorosa entre ellos. Las declaraciones de la colombiana llegan justo a días de que el actor de 47 años reapareciera al lado de su supuesta todavía prometida, Irina Baeva, de quien se ha especulado se separó hace meses. Tras hablar de la gran complicidad que tuvo su personaje y el de Gabriel Soto en la telenovela Mi Camino es a Marte, Sara Corrales reveló que esta trascendió a la vida real. Ella mencionó acerca de Gabriel. A él lo quiero, lo adoro, lo respeto, lo admiro. Lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí. La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio, y sé perfectamente en este momento de la vida qué es lo que quiero y qué es lo que no. Esto fue Famosos Acerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.